Cuando hablamos de continuidad de negocio, el teletrabajo nos permite de verdad tener siempre personas activas trabajando, no importa lo que pase con las oficinas físicas. Nuestros cálculos internos en Cisco es que hemos ganado cerca de 40 minutos de mayor productividad por cada hora de movilización evitada por cada empleado de Cisco. Hola, mi nombre es Edgar Osorio, soy gerente de gobierno de Cisco Colombia. Les quiero contar por qué el teletrabajo ha mejorado mi productividad. El 27% de mi productividad ha mejorado en los últimos años que he venido trabajando a través del teletrabajo. El 72% de los empleados de Cisco Colombia utilizan el trabajo como un medio para mejorar su productividad, su eficiencia y su calidad de vida. Adicionalmente, estoy colaborando con el medio ambiente, la movilidad y el consumo de gasolina. Hola, mi nombre es Carlos Ceballos, soy analista y trabajo para ARL Sura. Anteriormente, yo trabajaba en mi oficina, como lo hacemos la mayor parte de personas, y el desplazamiento solamente implicaba para mí durar alrededor de una hora, hora y media, que era una hora perdida realmente, era una hora en la cual ya no podía desarrollar ni desempeñar ninguna actividad en particular. El hecho de trabajar en la casa hace que mi actitud frente a los clientes y frente a las tareas que tengo que realizar sea mucho más positiva. Eso le da calidad al trabajo que yo hago, me permite ser un poco más creativo, me da tiempo para pensar con más detalle y con más eficiencia en lo que hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!